Tú llegaste de repente Para no oírte jamás Te aseguraste que yo durmiera en paz Me diste libertad y nada merecía de ti Pero fue tu plan, lo sabías ya Tú eres el Dios, mi Salvador ¿Quién fue a morir por mí? No te importó mi corazón Yo te entregué Para que fueras tú su gran Señor Hasta que te conocí Entendí todo tu amor Sin excusas hace de que nada soy Mi voz que te llamó Para venir a mi vida Una eternidad me regalarás Tú eres el Dios, mi Salvador ¿Quién fue a morir por mí? No te importó mi corazón Yo te entregué Para que fueras tú su gran Señor Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador ¿Quién fue a morir por mí? ¿Quién fue a morir por mí? No te importó Mi corazón Yo te entregué Para que fueras tú su gran Señor Mi amor Mi amor Gracias por ver el video